¡Suscríbete! 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 ¿Quién será capaz de vencerlo al gran golear? ¿Cómo estar tan equivocados para que armas en la mano? Mira, piensa, dime cómo estás Morirás golear por querer ganar Y empezó a correr al encuentro del gran David Una piedra te hará caer y tu espada te matará Armas, fuerzas, ¿de qué te sirvió? Esta historia no ha terminado No, 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 no Yo no le dan, yo no le dan, yo no le dan, hey, yeah No, 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 no ¡Gracias!